Este domingo en esta semana, las promesas oficiales sobre el canal interoceánico, cuatro años después. Tanto tiempo, nuestro pueblo buscando la tierra prometida, llegó el día, llegó la hora de alcanzar la tierra prometida. ¿Qué representa la ley Ortega-Wang para la soberanía nacional? Un documento que pone a Nicaragua de rodillas completamente, ¿no? Frente a alguien que no asume ninguna responsabilidad. ¿Cuáles son los caminos para derogar la ley 840? El inversionista tiene en seis años que garantizar el financiamiento del proyecto y en diez años garantizar la construcción del proyecto. El gobierno puede solicitar la cancelación y la terminación de la concesión. El movimiento campesino defiende el derecho de la propiedad y la soberanía nacional. Este no es un problema de los que estamos en la franja canalera, este es un problema de soberanía porque la ley lógicamente nos afecta a todos. Un reporte especial sobre la marcha campesina de protesta número 89 en contra de la concesión canalera. La persecución ha sido bien dura, pero eso nos ha dado más fuerza para seguir luchando porque vemos que tenemos un gobierno que atropella los derechos. Y además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.